¿Qué tal chicos? Les sabe el profesor Jan Sarkoamani del curso de Física del Centro de Presas Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar una semana adicional, que sería la semana número 19, donde veremos diversos problemas para poder reforzar todo lo que hemos visto ya en el siglo. Recuerda que hemos visto en 18 semanas todo el temario correspondiente al tema de Física para Presas Marcos o para un examen de emisión. Así que esta semana es muy importante chicos, porque podemos reforzar todo lo que nos quedó en duda, se podría decir, en todas las 18 semanas y el día de hoy terminaremos todos los problemas. Espero que nos ayude todos estos problemas de la semana de repaso. Así que comencemos. Y entonces chicos, comenzando con los problemas de la semana de repaso, semana número 19, tenemos un problema de análisis dimensional. Tú ya debes recordar algunas propiedades de la análisis dimensional, ¿no? Los procedimientos que hemos hecho en algunas preguntas son procedimientos que siempre se repiten, así que tomar en cuenta eso. Primera pregunta, dice lo siguiente, da la expresión T a la menos 3 por P por X igual a A a la Y por R a la Z, Z, dimensionalmente correcta, donde P es potencia, X distancia, R es fuerza. Mira, escucha bien, R es fuerza. No vayas a pensar que R es un radio o algo como eso, o una reacción. A es aceleración y T es tiempo, determina la magnitud de Z. ¿Listo? A ver, tenemos aquí la expresión T a la menos 3 por P por X igual a A a la Y por R a la Z. Yo te pregunto, si es dimensionalmente correcta, tú puedes aplicar el principio de homogeneidad, ¿sí o no? Entonces decimos, al aplicar el principio de homogeneidad, recordemos que puedo aplicar las propiedades para poder separar las cantidades y sacar los exponentes. Y al final, mira lo que nos quedaría. Dimensiones de T elevado a la menos 3, dimensiones de P por dimensiones de X igual a dimensiones de A elevado a la Y por dimensiones de R elevado a la Z. ¿Listo? Y ahora, ¿qué hacíamos? Reemplazamos los valores, ¿no? Si me dicen que T mayúscula es tiempo, tú sabes que el tiempo se representa también con T mayúscula, que sería A a la menos 3. Por la potencia. Recuerda, la potencia, ¿cuáles son sus dimensiones? Entonces, recordemos que es M por L a la menos 2, L a la 2, por T a la menos 3. No te olvides, por favor, de eso. Pero no te olvides que todo esto se tiene que operar con el X. Y X, según el problema, es distancia. Por lo tanto, la distancia es L. Y esto es igual a la aceleración. Dime, ¿la aceleración qué unidades tiene o qué dimensiones? Sería L por T a la menos 2. Elevado a la Y, que es lo más importante, por R. R, ¿qué cosa es? Fuerza. Y fuerza es M por L por T a la menos 2. Y esto elevado a la Z. Ahí está. ¿Listo? Y ahora sí un poquito de algebra por aquí. Tendríamos lo siguiente. T a la menos 3 con el otro T a la menos 3 sería un T a la menos 6. Si yo pongo en orden, sería algo así. Mira, M solito, L al cuadrado por L, sería L cubo, y por aquí T a la menos 6. Normalmente se suele poner en orden todo, ¿no? M, L y T. Por aquí, si pongo en orden el M a la Z, estaría por acá. Listo. Luego el L sería L a la Y. Mira, quiero que observes por aquí L a la Y y L a la Z. Como las bases son iguales, los exponentes se suman, que sería Y más Z. Listo. Y por último, T a la menos 2Y menos a la 2Z. ¿Listo? Tal vez tienes muchos términos que no conozcas, pero recuerda que mi finalidad solamente es encontrar Z. Por lo tanto, dime, aquí nada más y acaba el problema, ¿sí o no? Claro que sí. Porque notarás que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Por lo tanto, Z, ¿cuánto vale? 1. Y la clave para el problema número 1 sería la D, ¿no? Pregunta número 2, chicos. Una pregunta de vectores, ¿no? Pregunta clásica. En la figura, la magnitud de A, la magnitud de B, la magnitud de C y la magnitud de D son iguales. A, B, C y D son iguales. Y la magnitud de E y F también son iguales. Determina el vector resultante de los vectores mostrados. Profesor, vector resultante. ¿Qué es la resultante? Tú ya sabes que la resultante es la suma de todos los vectores. A más B más C más D más E y más F. ¿Ya está? Pero recuerda que para poder encontrar una resultante, normalmente se reducen los vectores. Debo buscar relación entre ellos. Y por ahí debo buscar que se cumplan algunas propiedades que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿qué pasa si los vectores están de manera consecutiva? ¿Listo? Si formo una figura, un polígono consecutivamente, la resultante de esos sería cero. Y creo que eso se cumple por aquí. Observa. Si yo analizo A, B, analizo C y le junto con el D, notaremos que el punto inicial y el punto final es el mismo. Por lo tanto, para A, B, C y D, para todos ellos, la resultante, ¿cuánto sería? Cero. Porque forman una figura cerrada. En cambio, si tú analizas solamente E y F, el punto inicial sería este. Y el punto final, el de aquí arriba. Entonces, si tú no es el punto inicial con el punto final, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el vector A. Ah, profesor, entonces, si uno E con F, al final la resultante, ¿cuánto sería? Simplemente el vector A. Y la clave para el problema número 2 sería la D nuevamente. Pregunta número 3. Otra pregunta de vectores para poder reforzar lo que ya hemos visto. Dice lo siguiente. Determine la magnitud del vector resultante del siguiente sistema de vectores. Profe, ¿nuevamente lo mismo? Sí. Por lo tanto, dime. La resultante o el vector resultante, vamos a ponerlo así para no confundirnos con SR, sería R, S, T, Q y P. Ahí están los cinco vectores. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Buscar quiénes son consecutivos, ¿cierto? Es lo que ya hemos visto. Buscar vectores de manera consecutiva. Ahora sí, no siempre van a estar de manera consecutiva todo lo que yo quiero. La idea es dar fórmula. Por ejemplo, a ver. ¿Qué pasaría si comienzo con P? P, el vector Q que sería este acá, luego R, luego S. Dime, esos cuatro vectores son consecutivos, ¿cierto? Este es el punto inicial y este es el punto final. Por lo tanto, si yo uno el punto inicial con el punto final, ¿qué nos quedaría? Un vector más. Eso significa que yo elimino este vector, este vector, este vector y este vector y me quedan solamente dos. Ah, profesor, usted me está diciendo que yo si junto a P, junto a Q, junto a R y a S, todos estos cuatro vectores, ¿qué me genera? Me genera un T. Y más el otro T que ya hay, ¿cuánto sería el vector resultante? Sería dos T, pues. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta para el problema número tres? Sería la clave A. Pregunta número cuatro. Ya cambiamos un poquito el panorama, ya no estamos en análisis dimensional y menos en vectores. Entonces, pasemos un poco al tema de cinemática. Y dice lo siguiente. Un tren se desplaza con una velocidad constante. Eso significa MRU. Cruza un túnel de 120 metros en ocho segundos. Si una persona sentada al lado de una de las ventanas del tren nota que permanece cuatro segundos dentro del túnel, determine la longitud del tren. Pregunta clásica, ¿no? Túnel y tren. Así que vamos a ver cómo hacer esta pregunta. Vamos a ver, a fijar por aquí el túnel. Ahí está. La longitud del túnel, según el problema, es de 120 metros. Y vamos a analizar el tren, ¿no? Ya está. El tren. El tren puede ser el de aquí, mira. Vamos a ver. Vamos a considerar que el tren es este. Y me dicen una persona que esté en la ventana del tren. Ya está. Pero recuerda que esa persona puede ser el primer chofer. Bueno, puede ser el chofer o el último pasajero. Cualquiera de los dos. Así que vamos a analizar. A ver. Vamos a considerar que la persona sería el último pasajero. Sería esta de acá. Ahora, no sé cuánta es la longitud del tren. Vamos a ponerle L. Ahora, me está diciendo el problema que demora ocho segundos en cruzar todo el tren. ¿Qué significa cruzar? Que pase por completo. Es decir que el tren debe estar de esta manera. Pero recuerda que todo lo analizo en base al último pasajero. ¿Ya está? Ahora, yo sé que este trencito se moverá con cierta rapidez, V. La cual su rapidez es constante, V. ¿Ya está? Entonces, para que el tren haya atravesado por completo, la persona que está en la ventana debe haberse trasladado toda esta distancia. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En ocho segundos. Obligatoriamente. Entonces, podemos decir lo siguiente. Esos ocho segundos, en esos ocho segundos, el cuerpo recorre L más 120. Por lo tanto, la distancia es igual a la rapidez por tiempo. La distancia recorrida es L más 120 es igual a la rapidez del tren por los ocho segundos. Tengo aquí una relación. Pero ahora me falta analizar otro dato. Según el problema, esa persona que está al lado de la ventana, esta persona, demora cuatro segundos, cuatro segundos, o permanece, disculpa, cuatro segundos dentro del túnel. Ah, profesor, si permanece dentro del túnel, solamente ha generado este tramo. ¿Listo? Esto significa que en este tramo, él demoró solamente cuatro segundos. Por lo tanto, en ese tramo, ¿cuánto es la distancia recorrida? 120. Pero yo te pregunto, ¿esa persona que está sentada dentro del tren, tendrá la misma rapidez que el tren? Obviamente, profesor, tendrá la misma rapidez. Por lo tanto, para esa persona, yo puedo decir lo siguiente. La distancia es igual a la rapidez por tiempo. Pero ahora la distancia es 120. La rapidez no la conozco, pero el tiempo es cuatro segundos. Entonces, claramente tenemos por ahí, dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema ya salió. Porque de la segunda expresión, yo ya sé que la rapidez, ¿cuánto vale? 30 metros por segundo. Y si reemplazo en la primera expresión, tendría lo siguiente. L más 120 es igual a 30, que sube, por 8. L más 120 es igual a 240. Por lo tanto, la longitud del tren sería efectivamente 120 metros. Y la clave para el problema número 4 sería la clave A. Continuamos. Pregunta número 5. Otra pregunta de cinemática. Dice lo siguiente. Un automóvil se va acercando en línea recta y perpendicular a un muro con una rapidez de 20 metros por segundo. Si a cierta distancia del muro el conductor toca la bocina y escucha el eco después de 4 segundos, ¿a qué distancia del muro se encontrará el conductor cuando escuche el eco? Pregunta clásica, ¿no? De cinemática. Hemos visto varias veces el tipo de problema. A ver, vamos a graficar a nuestro automóvil. Este automóvil se moverá con cierta rapidez. ¿Con qué rapidez? Con 20 metros por segundo. Pero me dicen que cuando está a cierta distancia, vamos a poner así, ahí está, respecto a un muro, él toca el claxon. ¿Qué significa que toque el claxon? Que toque la bocina, que se genera un sonido. Sabemos que el sonido se propaga en todas las dimensiones, pero el sonido que genera el eco es el sonido que va de manera directa hacia el muro. Por lo tanto, voy a graficar el sonido. Bueno, el sonido emitido por la persona. Ahí está, el sonido que sale del auto, de la bocina. ¿Listo? Pero cuando el sonido está avanzando, dime, el auto también está avanzando, ¿no? Y justo menciona que después de cuatro segundos, esta persona escucha el sonido. Es decir, que pasaron cuatro segundos, el sonido llega hasta el muro y regresa. Y este sería nuestro eco. Y justo aquí, vamos a ponerle, justo aquí mismo, escucha el sonido. Entonces, en este tramo han pasado cuatro segundos. Para el eco también pasó cuatro segundos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya tenemos más o menos un poco los valores que debemos analizar. Entonces, vamos a considerar algo. La distancia D es la distancia inicial desde el auto hasta el muro. ¿Listo? Ahora, este tramito que voy a poner por aquí es la distancia recorrida por el auto. Y toda la distancia que va a ser en amarillo va a ser la distancia recorrida por el sonido. Entonces, ponemos por aquí. Para el auto. Para el auto, la distancia recorrida del auto es igual a la rapidez del auto, que es 20 por el tiempo, que sería 4. Por lo tanto, esa distancia por el auto claramente es 80 metros. ¿Listo? Ahora, para el sonido. Para el sonido. Para el sonido notaremos lo siguiente. Que la distancia recorrida, esto, este tramo, mira. Este pedacito, luego este pedacito, y por último este pedacito. Ahí está. Pero quiero que notes algo. Este tramo que está por la derecha sería la distancia D menos la distancia recorrida por el auto, que sería 80 metros. Entonces, para el sonido notaremos que ha recorrido toda una distancia D más la distancia D menos 80. Y eso lo ha recorrido con una rapidez, que sería la rapidez del sonido, que es 340, multiplicado por el tiempo, que sería 4 segundos. Entonces, 2D menos 80 es igual a 1.360. Si nosotros pasamos a sumar esos 80, sería 1.440. 1.440. Por lo tanto, la distancia sería 720. Pero ten cuidado, no es la distancia que me piden, a pesar de que existe clave, ¿cierto? Me están preguntando a qué distancia del muro se encontrará el conductor cuando escuche el eco. Cuando escuche el eco. Por lo tanto, ¿a qué distancia estará? Estará a una distancia que sería D menos 80. Por lo tanto, D menos 80 sería igual a 720 menos 80, que sería 640 metros. Por lo tanto, al parecer, en esta pregunta, se han confundido al colocar la respuesta, porque debería ser 640. ¿Listo, chicos? Esa es la pregunta número 5. Bueno, chicos, continuamos con los problemas de la semana número 19, semana de repaso. Tenemos el problema número 6, y dice lo siguiente. Un auto se desplaza con una rapidez de 8 metros por segundo, y 4 segundos después con rapidez de 12 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Entonces, el problema nos está mencionando que al inicio su rapidez es 8, pero luego de 4 segundos la rapidez es 12. Entonces, notamos que la rapidez ha cambiado. Entonces, tú debes recordar que cuando la rapidez cambia es porque se genera una aceleración, ¿cierto? Entonces, ponemos por aquí. Aquí viene esferita, acá está el mismo esferita, el mismo cuerpo. Al inicio, este cuerpo se mueve con una rapidez de 8 metros por segundo. ¿Listo? Pero 4 segundos después será 12 metros por segundo. ¿Listo? Todo este cambio ha sido generado en un tiempo de 4 segunditos nada más. Entonces, tú debes recordar algo. Por definición, la aceleración es igual a la variación de la velocidad entre variación de tiempo. Esa variación de velocidad, no te olvides, que es velocidad final menos velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, su velocidad final sería 12. Podemos colocarle como un más 12. ¿Listo? Porque va hacia la derecha. Estoy considerando que va a la derecha. Y del resto, la velocidad inicial. A ver, a ver, para no confundirnos. Y para aquí, ¿qué? Más claro. Podríamos así. Más 12. Menos la inicial, que sería más 8. Sobre la variación de tiempo, o intervalo de tiempo, que sería 4. Entonces, nuestra aceleración es igual a más 12 menos 8, sería más 4. Entre 4, eso nos daría el valor de más 1 metros por segundo al cuadrado. ¿Eso qué significa, profesor? Que nuestra aceleración tiene un valor de 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el valor o la magnitud de la aceleración es simplemente 1 metro por segundo al cuadrado. Y la clave para el problema número 6 sería la clave A. Date cuenta que solamente estamos usando el factor de definición, nada más. ¿Listo? Ten cuidado, por favor. Aquí me piden magnitud. Por eso yo respondo con una magnitud. Si me hubieran pedido el vector, sería otra cosa. Recuerda que un vector se representa con vectores unitarios. O tal vez, en la gran mayoría de casos, con el signo. ¿Cierto? Ya sea más o ya sea menos. Ahora, chicos, resolveremos el problema número 7. Desde la azotea de un edificio se deja caer una piedra. ¿Listo? Y tarda 3 segundos en engargar el suelo. Determine la altura del edificio. Problema clásico, pues, ¿no? Problema netamente clásico. A ver, tenemos aquí un edificio. La azotea significa el techo, ¿no? Se suelta, se deja caer. Recuerda que cuando un problema te dice se deja caer, normalmente la rapidez con la que inicia su movimiento es cero, ¿cierto? A menos que el cuerpo que deje caer el otro móvil esté en movimiento, ¿cierto? Así ya hay más o menos ya hemos visto problemas de ese tipo, ¿sí o no? Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de un auto y saltamos del auto, dime, ¿nuestro cuerpo saldrá con una velocidad cero? No, ¿cierto? Saldrá con la velocidad que tiene el auto, ¿cierto? Si estamos subiendo, por ejemplo, un globo aéreo estático, que es un problema clásico ya, estamos subiendo de un globo aéreo estático y dejamos caer una piedra. Profesor, me dicen, deja caer. ¿Su velocidad será cero? No. Como el globo aéreo estático esté en movimiento, el objeto que dejamos caer saldrá con esa velocidad del cuerpo en movimiento. ¿Listo? Entonces, ahí más o menos debo recordar esos casos especiales. En esta situación no me dicen nada, simplemente se deja caer. Así que puedo asumir que su velocidad inicial es cero. Y tarda tres segundos en llegar al suelo. Ah, profe, entonces se está diciendo que demora tres segundos en recorrer toda esta distancia o altura h. Profesor, clásico, ¿no? La altura es igual a la rapidez inicial en el eje y por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? La altura es lo que me pido. La rapidez inicial, profe, cero. Más o menos. Está cayendo. Cuando está cayendo, es más, ¿cierto? Un medio de la gravedad. Un medio de diez. Por el tiempo al cuadrado. Tres al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería mi altura? Tranquilamente tú sabes que la altura sería 45 metros. Y la clave para el problema número siete sería la A. Continuamos con los problemas de esta semana de repaso. Problema número ocho dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba una partícula con una rapidez de treinta metros por segundos como se muestra en la figura. Si se mantuvo en el aire durante diez segundos, determine H. ¿Listo? Acá hay dos maneras de resolver el problema. Vamos a ver las dos maneras. ¿Listo? Mira, observo. Nosotros tendríamos que aplicar esta formulita. La altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. La altura es lo que me piden. La rapidez inicial, ¿cuánto es? Profesor, te dicen que se lanza con treinta. Treinta por el tiempo, que es diez. Más o menos. Lo estoy lanzando hacia arriba. Si lo lanzo hacia arriba, es menos un medio de la gravedad, que es diez, por nuestro tiempo al cuadrado, que es nuevamente diez elevado al cuadrado. Aquí sería H igual a trescientos menos un medio de diez por diez al cuadrado. Diez al cuadrado tú sabes que es cien. Diez entre doce es cinco. Entonces sería quinientos. Eso nos quedaría que nuestra altura H sería menos doscientos metros. Profesor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nuestra altura nos ha salido menos doscientos? Ah, mira, te explico. Si tú aplicas la fórmula con normalidad, como estamos acostumbrados, y la altura de ser negativo, significa que el cuerpo, al ser lanzado hacia arriba, no termina estando arriba del punto de lanzamiento, sino termina estando debajo. Ese negativo me indica que el cuerpo está debajo del nivel de referencia donde se ha lanzado. ¿Listo? Eso representa el signo negativo. ¿Listo? A veces tenemos que considerar una altura negativa cuando tenemos esta situación, chicos. Así que recuerda, por favor. Ahora, ¿cuál sería mi altura realmente? Obviamente mi altura sería solamente doscientos. Bueno, doscientos metros. El valor nada más. Ahora vamos a ver el otro caso. El otro caso tal vez puede ser un poco más analítico, pero nos va a ayudar a entender otro tipo de problemas también. Por ejemplo, recordar, ¿qué pasa cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba? La rapidez disminuye, ¿cierto? Disminuye. ¿Listo? Pero recuerda que disminuye de diez en diez por cada segundo. ¿Listo? Y cuando llega a la posición de máxima altura, su valor, ¿cuánto será? Su valor es cero. ¿Listo? Y cuando desciende, aumentará de diez en diez cada segundo. Entonces, quiero que me digas, si el cuerpo se lanza con una rapidez de treinta metros por segundo, ¿cuánto tiempo demorará hasta que llegue a la posición de máxima altura? Es decir, hasta que su rapidez sea cero. Claramente tú sabes que vale tres segundos. ¿Y cuánto tiempo demorará en descender? Es decir, llegar hasta aquí. Nuevamente tres segundos. Y yo te pregunto, si le pasaron tres segundos, ¿con qué rapidez llegará? Nos debes recordar que nuevamente con la misma rapidez de treinta metros por segundo. Porque recuerda que cuando se encuentran al mismo nivel, la rapidez debe ser la misma, ya sea de subida o de bajada. Entonces, si ya van tres y tres, van seis. Entonces, ¿cuánto tiempo me falta recorrer? Si todo es diez, acá le faltan cuatro segundos. Entonces, profesor, para poder calcular esa altura, ¿puede haber usado el problema anterior que hemos resuelto? El problema siete. Donde el tiempo ahora es cuatro segundos, y en vez de dejarlo soltar, lo estoy lanzando hacia abajo con una rapidez de treinta. Claro, lo puedes haber usado. Entonces, decimos aquí, altura es igual a rapidez inicial por el tiempo, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y mira lo que ocurre ahora. H es igual a rapidez inicial. Profes, se está lanzando con treinta, por el tiempo que es cuatro, más o menos, profe, está yendo hacia abajo, más un medio de la gravedad, un medio de diez, por el tiempo que es cuatro al cuadrado. Esto es ciento veinte, más, aquí tendríamos un cuatro al cuadrado, sería dieciséis. Dieciséis entre dos, ocho. Es decir, más ochenta. ¿Cuánto sería H? Doscientos metros. ¿Te das cuenta que ahora la respuesta sale positiva? ¿Y por qué sale positiva? Porque yo estoy lanzando hacia abajo. Por lo tanto, el cuerpo termina estando en la parte inferior, ¿cierto? Termina estando abajo del punto de lanzamiento. Entonces, tiene coherencia. En cambio, cuando tú lanzas hacia arriba y el cuerpo termina estando debajo del punto de lanzamiento, para poder representar esa diferencia, se coloca un signo negativo. O aparece un signo negativo de la fórmula, pues, chicos. Así que tienes dos formas distintas de resolver el problema. Listo. Ya depende de ustedes en qué momento usarán cada una de estas formas para poder resolver un problema como este. Pero nos queda claro que en esta pregunta número ocho, la clave, ¿cuál sería? La clave sería la de, chicos. Ahora, jóvenes, resolveremos el problema número nueve. Y dice lo siguiente. Si abandona una partícula a cierta altura, pregunta, ¿qué altura desciende en el octavo segundo de su caída? Mira, te están preguntando, ¿qué altura desciende en el octavo segundo? No te están diciendo, ¿qué altura desciende en ocho segundos? O sea, en el octavo, solamente en el segundo octavo. En el octavo segundito, nada más. A ver, para que más o menos me entiendas de manera gráfica. Se abandona una partícula. Si se abandona su rapidez, es cero. Ya está. Entonces, el cuerpo va a empezar a descender por cada segundo. Pasa un segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por acá. Pasa otro segundo, estará por aquí. Y luego, así sucesivamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. A ver, creo que no nos va a alcanzar, así que vamos a hacerlo nuevamente. La idea es analizar cada segundito, ¿cierto? Obviamente, no siempre vas a hacer eso. Simplemente lo estoy haciendo por primera vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ya está. Quiero que notes que cada tramito es un segundo, ¿ya? Cada tramito es un segundo. Entonces, ¿cuántos segundos han pasado? Han pasado ocho segundos. ¿Listo? Y a mí me piden solamente la distancia en este octavo segundo. Solamente ese tramito. En el octavo segundo, ¿cuánto era recorrido? Sabiendo que se deja caer. Es decir, su rapidez inicial, ¿cuánto es? Entonces, es cero. ¿Listo? A ver, acá hay dos maneras de trabajar. Tú puedes usar la fórmula para este tipo de problemas. Hay una fórmula de forma directa, inmediata, aplicativa nada más, para calcular esa distancia. Pero, personalmente, no me gusta usarla porque obligaría a los jóvenes a aprenderse una nueva fórmula. Cuando este tipo de problemas no siempre viene, ¿te das cuenta? Así que no vas a estar buscando problemas para practicar este tipo de formulitas para que en el momento de la hora que tienes que usarla, no te va a venir, pues, ¿no? Entonces, mejor aplicamos las fórmulas que ya conocemos y deducimos el resultado. ¿Listo? ¿Yo cómo puedo encontrar esa distancia? Dime, si yo calculo la distancia entre los ocho primeros segundos y luego le quito la distancia en los siete primeros segundos, dime, por diferencia de distancias, yo calcularé esa distancia D, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Voy a calcular, esta distancia D sería la altura recorrida para ocho segundos menos la altura recorrida para siete segundos. Si yo resto esas dos alturas, generaría esa distancia, que sería la distancia en el octavo segundo. ¿Sí o no? Ahora, tú debes recordar que la altura es igual a rapidez inicial en el eje Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y por qué uso diferencia de alturas? Porque me conviene usar los valores que están al inicio y desde el inicio hasta el punto donde estoy analizando, tengo toda la información necesaria. A ver, altura en los ocho primeros segundos sería rapidez inicial, que sería cero, más menos sería más un medio de la gravedad, que es diez, por ocho al cuadrado. Menos la altura recorrida en siete segundos. Profesor, en siete segundos la rapidez inicial también sería cero. ¿Listo? Más menos sería más, pero con el negativo sería menos un medio de la gravedad, que sería diez, por el tiempo que es siete al cuadrado. Si te das cuenta, aquí cuánto me quedaría un medio de diez, que sería cinco, y al otro lado un medio de diez, que sería cinco. Cinco por ocho al cuadrado menos siete al cuadrado. Si quieres tú operas, no hay problema. ¿Listo? Sería cinco por sesenta y cuatro menos cuarenta y nueve. Dime, ¿cuánto sería sesenta y cuatro menos cuarenta y nueve? Sesenta y cuatro menos cuarenta y nueve sería quince, ¿cierto? Sería quince. Por lo tanto, la distancia en el octavo segundo sería, ¿cuánto? ¿ Setenta y cinco metros? Ahí está. Y esa sería la respuesta para el problema número nueve. La clave sería la de. ¿Listo? Entonces tú ya más o menos puedes deducir cómo sería la fórmula en algún problema que nos pidan más adelante, ¿sí o no? Date cuenta que el factor cinco siempre va a estar presente y por aquí yo pongo la diferencia de tiempos. ¿Listo? Ahora, jóvenes, el problema número diez. Y dice lo siguiente. Un coche de mil doscientos kilogramos de masa gira a ciento ocho kilómetros por hora en una curvatura de cien metros de radio, sin peraltar, es decir, su superficie es horizontal. Recuerda que a veces hay superficies en manera inclinada que normalmente ocurren en las curvas para poder evitar o para evitar que los autos se descarrilen. Eso se llama peraltar. ¿Listo? En este caso no se va a considerar un peraltar. Determine la fuerza centrípeta necesaria para que no salga de la carretera. ¿Listo? A ver. A pesar de que no está peraltada la pista, el auto no sale de la carretera. ¿Listo? Entonces, para eso voy a analizar de la siguiente manera. Voy a graficar la curvatura, que podría ser algo así. Ahí está. Esa es la curvatura. Y por aquí el auto. Vamos a graficar el auto de manera frontal, se podría decir. Ahí está. El auto está viniendo hacia nosotros, está girando en esa trayectoria curva y línea, donde el radio va a ser de 100 metros. Y está girando, o bueno, gira a razón de 108 kilómetros por hora. ¿Listo? Esa viene a ser nuestra rapidez, ¿no? Nuestra rapidez, pero el auto es de 108 kilómetros por hora. Por ahí ya sabes qué hacer más o menos, ¿no? Convertirla a metros por segundo. Listo. A ver. Determine la fuerza centrípeta necesaria para que no salga de la carretera. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta es directa. ¿No me están pidiendo analizar qué fuerzas actúan, qué fuerzas no actúan, qué fuerzas son las que generan ese tipo de movimientos en el centro? No. Hay un análisis mínimo aquí. ¿Listo? Porque si yo tengo que analizar, tendría que analizar qué fuerzas actúan sobre las llantas, qué fuerza hay sobre el cuerpo, qué fuerzas generan ese movimiento, o bueno, impiden que el cuerpo salga de la carretera. Y así tendríamos muchas fuerzas que analizar. Por ejemplo, la fuerza de fricción en la parte horizontal y la fuerza de fricción en la parte vertical. Tendría que analizar el derrozamiento también entre... Te das cuenta que hay muchas conclusiones a las cuales nosotros podemos llegar. Pero aquí la pregunta es directa, así que no nos tenemos que marear. Estamos en una semana de repaso, así que las cosas son directas muchas veces. Me piden fuerza centrípeta. Y tú sabes que en una trayectoria circular, la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Recuerda también que esa aceleración centrípeta es rapidez al cuadrado sobre el radio. Entonces, me piden eso. Así que simplemente voy a calcular eso por ahora. La masa es 1200. La rapidez es lo que yo debo analizar. ¿Por qué? Porque me dicen 108 kilómetros por hora. Yo no trabajo en kilómetros por hora. Yo debo trabajar en metros por segundos. Y para pasar a metros por segundos, se multiplica por 5 sobre 18. Y si yo multiplico por 5 sobre 18, dime cuánto me quedaría. Entonces, para eso simplificamos. Novena, 2. Novena, novena sería 12, ¿cierto? Mitad 1, mitad 6. Entonces me quedaría un 6 por 5, que sería 30. 30 metros por segundos. Entonces ya tendríamos la rapidez que es 30 elevado al cuadrado sobre el radio. Y el radio, según el problema, es 100. Te das cuenta que dos ceritos se van a ir. Entonces, mi fuerza centrípeta me quedaría 12 por 9, 100. Fuerza centrípeta es igual a 108 con dos ceritos. Unidades, newton. Entonces sería 10,800. Mi respuesta para el problema número 10. La clave, la D. Pregunta número 11. Dice lo siguiente. Un cuerpo de masa de 100 kilogramos está sujeto en reposo sobre una rampa con una inclinación de 30 grados. Determine la magnitud de su aceleración cuando se deja en libertad. Considere que no hay rozamiento. Ya está. A ver. Volvemos por aquí. Superficie. Un bloque. Listo. Y se deja en libertad. Por lo tanto, el bloque empezará a moverse. Y me preguntan cuál sería la aceleración. Entonces, para eso debo recordar el diagrama de cuerpo libre. Primera fuerza que actúa sobre el cuerpo, el peso, MG. Segunda fuerza que actúa, la normal. Recuerda, el problema me dice que no considera el rozamiento. Por lo tanto, solamente son estas dos. Para analizar, para analizar, o para calcular o analizar la aceleración, debo recordar la fuerza resultante. Y recuerda que la fuerza resultante se analiza cuando nosotros hacemos una descomposición de las fuerzas. Siempre de manera perpendicular y de manera paralela en base a este ángulo. ¿Listo? Así que descomponemos un poquitito. Y diremos. Este MG con este ángulo nos permite descomponer en una componente perpendicular y en una componente paralela. La componente perpendicular sería MG coseno del ángulo. Y el otro sería MG seno del ángulo. Y con eso ya evitaríamos trabajar con MG. Ahora, recuerda. Como hay equilibrio en la perpendicular, la normal ¿cuánto vale? La normal vale MG coseno de teta. Y el valor de MG seno de teta es la componente que genera el movimiento. Es la componente que genera la aceleración en esa misma dirección. Por lo tanto, recordar. La fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Esa fuerza resultante es la única que actúa. Que sería MG seno del ángulo. Y esto es igual a masa por la aceleración. Entonces, la aceleración sería igual a... Le sacamos la M por acá. ¿Y qué te quedaría? Que la aceleración sería gravedad por el seno del ángulo. ¿Listo? Y la encierro por aquí. Ya está. Y con eso ya tendríamos la aceleración cuando el cuerpo se mueve en una superficie inclinada. Ahora, calculemos el resultado final. Esta aceleración es igual a gravedad. Según el problema, vale 10. Por el seno del ángulo. Pero el ángulo vale 30. Entonces, tú sabes que el seno de 30, ¿cuánto es? El seno de 30 es 1 medio. Por lo tanto, creo que queda claro que la aceleración vale 5 metros por segundos al cuadrado. Y la clave para el problema número 11 sería la... Avión. Pregunta número 12. Dice lo siguiente. Una esfera de plomo de 3 kilogramos de masa se sostiene por medio de una cuerda tal como se muestra. Determina la magnitud de la tensión de la cuerda. Acá hay un pequeño problemita en la gráfica. Notarás que en la gráfica aparece un ángulo de 53 grados, ¿cierto? Ya está. Entonces, debemos suponer que esos 53 grados son de este, de esta abertura. ¿Listo? Entonces, voy a considerar que ese 53 grados es de esa abertura. ¿Listo? En base a eso, vamos a analizar. ¿Qué es lo que es ese primero? Diagrama de cuerpo libre. Así que, mira. Sobre el cuerpito, hacemos un diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza, el peso. ¿Cuánto es el peso, profesor? Si la masa es 3 kilogramos, sería 30, ¿no? Claro que sí. Luego, ¿hay una cuerda, sí o no? Claro, hay una cuerda. Y la cuerda que tiene tensión, ¿sí o no? Por lo tanto, habrá una tensión por aquí. Pero también sabes que hay un contacto con una superficie. Por lo tanto, aparece la reacción normal. Sobre este cuerpo aparecen tres fuerzas. Y normalmente, hemos visto ya en clase, cuando hay tres fuerzas y dos de ellas son perpendiculares, que sería la normal y el peso, lo ideal sería aplicar triángulo de fuerzas. ¿Listo? Es lo normal. ¿Listo? Así que es lo que voy a aplicar el día de hoy. Graficamos primero el peso, 30. Luego la normal, de manera perpendicular. Y luego, cerrando la figura, la tensión. ¿Listo? Ahí tengo mi triángulo de fuerzas. Debo ubicar los ángulos. Y notarás que este 53 grados es formado por la vertical y la tensión. La vertical y la tensión forman 53 graditos. Y en base a eso, tú ya sabes que en ese triángulo los valores son muy conocidos. Porque si acá es 37, opuesto a 37 es 3K. Opuesto a 53 es 4K. Y opuesto a la tensión sería, o mejor dicho, opuesto a 90 sería 5K. En el problema me piden la tensión. Así que debo calcular el valor de K. Y tú date cuenta que el valor de K en esta igualdad sería, sería 10. Y si K vale 10, ¿cuánto sería la tensión? Sería 50. 50 N. Y la clave para el problema número 12 sería la B. Date cuenta que esta pregunta es clásica en la pre. Ya ha venido varias veces. Así que simplemente nos queda recordar y reforzarlo nada más. Pregunta número 13. Dice lo siguiente. Determine el trabajo neto realizado sobre un esquiador de 70 kilogramos de masa que desciende 50 metros por una pendiente de 16 grados sin rozamiento. A ver. No hay rozamiento. Así que debo graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y el problema ya nos ayuda un poquito. ¿Por qué? Nos ha graficado el peso de 700 N. Y la reacción normal. Que es perpendicular a la superficie. Así que lo que tendríamos que hacer nosotros es descomponer el peso. Que sería 700 por el coseno de 16. Y la otra componente sería 700 por el seno de 16. Dime. Tú ya sabes que 700 y la normal son iguales en valor. ¿Ya está? Pero no me importa saber el valor. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema me está pidiendo calcular el trabajo neto. Y tú debes saber que el trabajo neto es el trabajo de las fuerzas. En este caso el trabajo de la fuerza normal más el trabajo del peso. Ahora, date cuenta que el trabajo del peso se está separando en dos trabajos. El trabajo del peso horizontal y el... Disculpa. El trabajo del peso horizontal vamos a ponerle o paralelo. Y el trabajo del peso vertical, perpendicular. ¿Listo? Ahora, recuerda que los trabajos pueden ser positivos, negativos o cero. Bueno, cuando es cero, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento. Y eso se cumple para la normal y para la componente perpendicular del peso. Date cuenta que la normal es perpendicular al movimiento. Y el peso en el eje Y es perpendicular al movimiento. Así que solamente me quedaría el trabajo de la componente del peso de manera horizontal. Es decir, paralela a la superficie. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Más o menos la fuerza por la distancia. Profesor, pero esa fuerza es 700 seno de 16. Y va en la misma dirección que el movimiento. Por lo tanto el signo será positivo. La fuerza es 700 seno de 16. Pero el seno de 16 es 7 sobre 25. Claro que sí. Por la distancia que ha recorrido, que sería 50. Y creo que ya está claro todo, ¿sí o no? Porque 50 entre 25 es 2. Y miren lo que nos quedaría. 7 por 7 es 49. Y 49 por 2 sería 98. ¿Listo? ¿Con cuántos ceritos, profesor? Con dos ceritos. Unidades, Joules. Y la clave para el problema número 13 sería la clave C. 9.800. Continuando con los problemas de la semana de repaso. Problema número 14. Dice lo siguiente. Un motor tiene que elevar un contenedor de 1000 kilogramos de masa. Que se encuentra en reposo sobre el suelo. Cuando alcanza una rapidez de 3 metros por segundo, tiene una altura de 12 metros. Pregunta. ¿Cuánto trabajo tendrá que realizar el motor? Asumir que la fuerza sobre el contenedor es constante en todo momento. ¿Listo? A ver. Entonces. Vamos a notar que el motor ha generado un trabajo sobre el cuerpo. De tal manera que el cuerpo ha pensado a subir, ¿cierto? A ascender. ¿Ya está? La pregunta es. Para calcular ese trabajo, yo debo calcular la fuerza y la distancia, ¿sí o no? Ahora, debido a esa fuerza, debido a esa fuerza, ¿qué ha pasado con el cuerpo? Debido a la fuerza, el cuerpo ha cambiado su velocidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir algo, mira. A ver. Según el teorema del trabajo y la energía. Según el teorema del trabajo y la energía. Se cumple que el trabajo neto es igual a variación de energía cinética. Es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Profesor, pero el trabajo neto viene a ser la suma de trabajos. Ah, mira. Ahí viene lo interesante, pues. Cuando tú vas a elevar un contenedor, dime. Según el problema, el motor va a ejercer una fuerza, ¿sí o no? ¿Ya? Con esta fuerza, el motor va a empezar, el motor está jalando al contenedor. Pero dime, sobre el contenedor también hay otra fuerza más, que sería la fuerza del peso, ¿sí o no? Mg. Entonces, sobre el contenedor hay dos fuerzas. Y cada una de ellas genera trabajo. Por lo tanto, yo te puedo decir, el trabajo neto, ¿a qué sería igual? Al trabajo de la fuerza F, que es el trabajo del motor, más el trabajo del peso, que es mg. Y esto es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Y aquí ya puedo reducir. ¿Tú sabes por qué? Porque el contenedor se supone que al inicio estaba en reposo, ¿no? Te das cuenta, en reposo al inicio. Por lo tanto, su energía cinética es cero. Y solamente nos quedaría energía cinética final, que sería un medio de la masa por velocidad final al cuadrado. Entonces, ponemos por aquí, trabajo de la fuerza F, que sería el trabajo del motor, más el trabajo del peso. Entonces, ahí debes analizar. Al inicio, el contenedor estará aquí. Pero luego el contenedor ha subido. ¿Ya está? Entonces, el movimiento del contenedor es hacia arriba. ¿Ya está? Y el problema me dice que cuando alcanzo una rapidez de 3 metros por segundo, está a una altura de 12, 12 metros. Por lo tanto, el cuerpo ha subido 12 metros, pero el peso es hacia abajo. Entonces, dime, ¿su trabajo es positivo o negativo? Profe, el trabajo es negativo. Porque la fuerza está en contra del movimiento. La fuerza sería mg, que sería 1000 por la gravedad, que es 10. Por la distancia o altura de recorrida, que es 12. Esto es lo que nos quedaría para nosotros como el trabajo del peso, una cantidad negativa. Y esto es igual a un medio de la masa, que sería un medio de 1000, por la rapidez, que sería 3 elevado al cuadrado. Entonces, por aquí el trabajo del peso sería igual a un medio de 1000, por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Y 9 por 1000, sería 9000. Y 9000 entre 2, sería 4500. 500. Listo. Más el término de 1000 por 10 por 12, que sería 12 con 1, 2, 3, 4 ceritos. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza F sería igual a 124.500 unidades joules. Y la clave para el problema número 14 sería la clave. Es un problema muy interesante, ¿ah? Donde tenemos que analizar más o menos lo que ocurre en el problema. Chicos, no es tan directo. No es tan directo. Pregunta número 15, chicos. Dice lo siguiente. Un microbus de masa de 5800 kilogramos, que viaja con una rapidez constante de 24 metros por segundos, choca con la parte posterior de un auto de masa de 1200 kilogramos, que viaja con una rapidez de 18 metros por segundos, en la misma dirección. Determine la rapidez del microbus inmediatamente después de la colisión, si el auto es desplazado hacia adelante, con una rapidez de 20 metros por segundos. Listo. A ver. Entonces, vamos a tener dos móviles. Como es un problema de choques, tú debes recordar que un problema de choques se trabaja con un antes y un después, ¿sí o no? Le ponemos por aquí el antes y el después. Antes del choque tenemos al microbus y por aquí al auto. El microbus tendrá una rapidez de 24 metros por segundos. Y el auto que viaja con una rapidez de 18 metros por segundos. ¿Listo? Ahora, después del choque, ¿qué está pasando con el auto? Después del choque, el auto es desplazado hacia adelante con una rapidez de 20. Y nos preguntan, ¿cuánto será la rapidez del microbus? ¿Listo? Ya está. Tú debes recordar que un problema de choque es la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Profesor, antes los dos tienen cantidad de movimiento, ¿listo? Y recuerda que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial que depende de la velocidad. Así que antes sería la cantidad de movimiento del autobús, del microbus y la cantidad de movimiento del auto. Recuerda que una cantidad de movimiento, vamos a ponerlo por aquí, es igual a la masa por la velocidad. ¿Cuánto es la masa del microbus? 5.800. Por la rapidez del microbus, que sería 24. ¿Listo? Ahora, recuerda que para no tener confusiones, se debe poner más 24. ¿Por qué, profesor? Porque es un vector, y un vector depende de la dirección. Más cantidad de movimiento del auto. Profesor, la masa del auto es 1.200. Por la velocidad del auto, que sería más 18. Igual a cantidad de movimiento después. Profesor, ¿los dos tienen cantidad de movimiento? Sí. La primera, ¿cuánto sería? La masa del microbus, que sería 5.800, por su velocidad, que no sé cuánto es. Más la masa del auto, que es 1.200, por su rapidez. Disculpa, por su velocidad, que es más 20. Listo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a operar. Ahora, no se te ocurre estar operando todo al mismo tiempo. Recuerda que primero puedo aplicar una simplificación. Mira, para este término, dos eritos. Para este término, dos eritos. Para este término, dos eritos. Y para este, también. Por ahí, tú puedes aplicar una simplificación, ¿sí o no? Recuerda que le puedo sacar mitad, le puedo sacar tercia, cuarta. ¿Qué cosa le puedo sacar en este problema? Si te das cuenta, 12 y 20 por aquí, 12 y 12 tienen cuarta. La pregunta es, 58 y 58 tendrán cuarta. Recuerda que la mitad es 29. Así que no tienen cuarta, te das cuenta. Pero tienen mitad. Así que creo que voy a aprovechar eso. La mitad nada más. Entonces, mitad de 58, 29. Mitad de, vamos a poner aquí, de 18, 9. La mitad de 58, 29. Y la mitad de 20, es 10. Entonces, con eso creo que ya puedo operar. Porque me quedaría 29 por 24, más 12 por 9, igual a 29 por V. Más 12 por 10. ¿Listo? Entonces, ya puedo estar operando por aquí. ¿Ya está? Este 12 por 10 y ese 12 por 9 del otro lado, van a pasar a un solo miembro, a ser restados. ¿Listo? Ahí está. Entonces me quedaría 29 por 24, más 12 por 9, y menos 12 por 10, sería ¿cuánto? Sería menos 12, pues, ¿no? Sería menos, menos 12. Igual a 29 por V. ¿Ya está? Ahora, al operar 29 por 24, le tendría que restar el 12, y con eso estaríamos calculando prácticamente la velocidad. ¿Listo? Entonces, por aquí nos quedaría 696 menos 12, igual a 29 V. ¿Listo? Si le resto 12, nos quedaría 684, igual a 29 V. Mira, al parecer no nos va a quedar entero, ¿sí o no? Así que 684 entre 29. ¿Listo? ¿Cuánto nos quedaría? Mira, nos está quedando un valor aproximado de 23,6 metros por segundos, aproximadamente. Entonces, en esta pregunta la operación ha sido complicada o tediosa, se podría decir, porque el valor final no es un valor entero. Pero recuerda que en los exámenes se suele usar valores enteros, así que ahí va a ser un poco más sencilla nuestra operación. En el problema número 15, nuestra respuesta para este tema de choques y cantidad de movimiento sería la clave C. Pregunta número 16, chicos. Supóngase que la trayectoria elíptica mostrada en la figura representa la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Si el trayecto de A hasta B es en 2,4 meses, ¿qué parte del área total limitada por elipse es el área sombreada? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a considerar que el área sombreada es este. S. Entonces, necesito saber qué parte es S del total. ¿Listo? Entonces, ponemos por aquí. Recordar que en el tema de leyes de Kepler, porque básicamente es lo que estábamos haciendo en este problema, había tres leyes y una de ellas relacionaba el área con el tiempo. Entonces, el área que está recorriendo en este tramo de A hasta B es un S. Y lo está haciendo en 2,4 meses. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que el área recorrida en 2,4 meses es S. Y eso debe ser igual a el área respecto a su respectivo tiempo. Entonces, yo voy a decir que el área total es recorrida en cuánto? En 12 meses. Por lo tanto, el área en 2,4 meses entre el área total es igual a 2,4 entre 12. ¿Listo? ¿Y esto cuánto me quedaría? 24 sobre 120. ¿Qué le podemos sacar por aquí? 12,10. 12,2. ¿Y cuánto me queda al final? Me queda un quinto. Entonces, ¿qué parte representa? Un quinto del total. ¿Ya está? Porque recuerda que 2,4 meses es la quinta parte de los 12 meses. Entonces, la clave para el problema 16 sería la D. Aplicación de la segunda ley de Kepler. Nada más. Continuamos, chicos, con los problemas de la semana de repaso. Problema 17. Tema hidrostática. Un cubo de madera flota con las dos quintas partes de su volumen sobresaliendo de un líquido. Determine la relación de las densidades del cubo de madera y del líquido. Ya está. A ver, esta pregunta es directa si es que tú te acuerdas de esta relación. Recordemos, a ver, por aquí. Si nosotros tenemos un bloque, un cuerpo sumergido parcialmente sobre un líquido, tú debes recordar que el bloque tiene su propia densidad, densidad del cuerpo. Y el líquido también tiene su propia densidad, densidad del líquido. Pero notarás que por aquí hay una parte sumergida. Entonces, esta parte sumergida tendrá un porcentaje de la parte sumergida. ¿Listo? Una porción, se puede decir. Normalmente esa porción puede ser una fracción o un porcentaje. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Porcentaje de la parte sumergida. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué se cumplió aquí? Que la densidad del cuerpo era igual a ese porcentaje por la densidad del líquido. Esta relación muchas veces la he usado yo para poder reducir operaciones. ¿Listo? Y creo que estamos en una semana que debemos usar esta relación. Según esta relación diríamos que la densidad del cuerpo, la del bloque, ¿listo? De la madera, es igual al porcentaje por la densidad del líquido. Y según el problema, solamente las dos quintas partes están fuera. Eso significa que las tres quintas partes están dentro. Eso significa que el tres quintos está sumergido. Entonces, el porcentaje sumergido, ¿cuánto será? Simplemente tres quintos. ¿Listo? De la densidad del líquido. Por lo tanto, la densidad de la madera es tres quintas partes de la densidad del líquido. Pero como el problema me está pidiendo, determine la relación de las densidades del cubo de madera y del líquido. Entonces, tú sabes que la densidad del cubo de madera respecto al líquido es simplemente tres quintos. Así que nuestro problema ya acabó. Y la clave sería la D. ¿Listo? Problema número 18. Dice lo siguiente. ¿Qué porcentaje de un cubo de arista de A flotará en un recipiente que contiene aceite, sabiendo que la densidad de la madera es 0,6 y la densidad del aceite es 0,8? A ver, ¿qué porcentaje de madera de arista A flotará? Es decir, ¿qué parte flotará? Esto, ahí está. Entonces, vamos a recordar. Creo que es muy parecido al problema anterior, ¿no? Densidad de la madera es igual al porcentaje, que es lo que me piden, por la densidad del líquido, que en este caso es aceite. ¿Cuánto es la densidad de la madera según el problema? 0,6. Y es igual al porcentaje que me están pidiendo por la densidad del aceite. Densidad del aceite, que es 0,8. Profesor, muy sencillo. Ese porcentaje es igual a 0,6 entre 0,8. Entonces, dime cuánto es tu respuesta. El porcentaje será igual a 6 octavos. Profesor, pero me lo piden en... Me lo está pidiendo en porcentaje. Por lo tanto, ¿qué haces tú? Multiplicas por un 100%. Por un 100%, tú debes sacarle mitad, 3. Mitad, 4. 100 entre 4, 25. Entonces, 25 por 3 sería... ¿Cuánto sería por aquí? Sería 75. Ya está. 75%. Pero ten cuidado. Ten mucho cuidado. Este 75% representa la parte que está sumergida. Parte sumergida. Ahí me están pidiendo la parte que está en la parte de arriba. Está flotando. Entonces, la parte que está flotando es lo que faltaría. Entonces, la parte que flota, la parte que flota, sería igual a un 25%. Y la clave para el problema número 18 sería la clave B. Ten cuidado con la pregunta. Me están pidiendo la parte que está flotando, es decir, la que está arriba, no la que está sumergida. Ten mucho cuidado. Pregunta 19. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y 10 centímetros cuadrados en la parte más angosta. ¿Listo? Fluye agua por el tubo, fluye agua por el tubo, cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Eso viene, o eso representa el caudal, ¿sí o no? Determine la rapidez del flujo en las porciones anchas y angostas y la diferencia de presiones en las porciones. Entonces, ponemos por aquí, a ver. En la porción A tendrá una rapidez. Vamos a ponerle rapidez A. Y en la porción B tendrá otra rapidez, rapidez B. ¿Listo? Lo primero que podemos hacer es encontrar una relación entre estas dos rapideces. Porque debes recordar que por ecuación de continuidad, la rapidez o el área en A por la rapidez en A es igual a área en B por la rapidez en B. El área en A, profesor, es 40 por la rapidez en A y en área en B sería 10 por la rapidez en B. Entonces, aquí claramente tenemos que la rapidez en B es igual a 4 veces la rapidez en A. ¿Listo? Entonces, eso me permite reducir un poco las operaciones, ¿sí o no? Porque yo puedo decir que la rapidez en B es V y la rapidez en A, ah, no, disculpa, la rapidez en A puede ser V. Vamos a ver nuevamente esta parte. Yo puedo decir que la rapidez en A es un V y la rapidez en B es 4 V. Para que el problema sea un poco más fácil de operar, ¿listo? La rapidez en B es 4 V y la rapidez en A es V. ¿Listo? Ahora, recuerde que en el punto A también habrá una presión, presión en A y por aquí una presión en B. ¿Listo, chicos? Ahora, ya vamos a analizar la ecuación de continuidad. Para poder analizar presiones, nos faltaría analizar la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Y la ecuación de Bernoulli es la siguiente. La presión en A más un medio de la densidad por la rapidez en A, que sería V al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Profesor, para definir la altura, debo colocar un nivel de referencia. Por lo tanto, tu nivel de referencia, creo que ya hemos visto en clase, que debe ser aquí mismo. Y si ahí es mi nivel de referencia, la altura en A y la altura en B, ¿cómo son? Son iguales, profesor. Por lo tanto, no con cero. Es decir, valen cero. Entonces, esto es igual a la presión en B más un medio de la densidad por la rapidez en B, que es 4 V elevado al cuadrado. Entonces, nos quedaría que la presión en A es igual a la presión en B, o mejor dicho, de frente, tú ya mismo eres. La presión en A menos la presión en B es igual a un medio de la densidad por 4 V al cuadrado. Profesor, 4 V al cuadrado es 16 V al cuadrado. Menos un medio de la densidad por V al cuadrado. Profesor, a esos 16 le quito un V nada más, un V al cuadrado. Y me quedaría 15, ¿no? Me quedaría 15 medios de la densidad por V al cuadrado. Y nuevamente tengo otra relación más. ¿Listo? Date cuenta que aquí ya prácticamente tengo los valores que me piden, ¿no? La variación de las presiones y las rapideces en la parte ancha y la parte angosta. ¿Listo? A ver. Pero me falta algo. Necesito saber algo más para encontrar la relación de todo esto. Y eso lo tendríamos con un poco de hidrostática. ¿Listo? En la parte del tubo en forma de U, yo voy a aplicar lo que hemos visto en el principio de Pascal. Debo trabajar con una línea isóvara. Y recuerda que la línea isóvara siempre es en la parte más baja. O la frontera más baja, ¿no? Y línea isóvara. Y voy a analizar este punto M y este punto N. Y diremos lo siguiente. La presión en M es igual a la presión en N. ¿Listo? Recuerda que en esta parte superior, aquí, aquí, aquí. ¿Listo? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos la presión en A. Y en este punto, ¿qué tenemos? La presión en B. Entonces, yo le voy a analizar qué cosa hay por encima de M y qué cosa hay sobre encima de N. Y date cuenta que sobre encima de M hay toda una columna de agua. Y por encima de N también hay una columna de agua. Una parte de esa columna viene a ser de H. ¿Listo? Pero la otra parte viene a ser, ¿de quién? Viene a ser de esta porción de acá. ¿Listo? Hasta aquí. Vamos a ponerle un H mayúscula. Ya está. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una altura adicional. ¿Listo? Entonces, coloquemos lo siguiente. Vamos a leer nuevamente el problema para ver qué información puedo sacar adicional. Analizas. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 en la parte más ancha y 10 en la parte más agosta. Fluye agua por el tubo de descarga, que es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Ahí está. Determine la rapidez del flujo en las porciones anchas y angostas y la diferencia de presiones entre las porciones. Ya está. A ver. Creo que aquí nos falta analizar algo. Si yo analizo esta parte de aquí, lo que yo no tengo es qué cosa es este líquido. No conozco. Y si yo no conozco ese líquido, no voy a poder conocer la presión de esta parte. Así que no podría analizar, se podría decir la presión M ni N, porque nos faltaría un valor más. Y ya no tendría ese dato, pues no tengo ese dato. Así que no viene a ser viable tanto analizar esto. Si me hubieran dado el dato de la densidad, creo que ya hubiera salido el problema. Pero aquí hay un dato que no estamos usando y no estamos considerando. Y es este de acá. El caudal. Y tú sabes que el caudal está relacionado con el área y la velocidad. ¿Profesor dónde? ¿En A o en B? Profesor, en cualquier lado. Porque recuerda que el caudal es el mismo. Continuidad, recuerda. Entonces, por continuidad, diremos lo siguiente. El caudal es igual a área en A por la rapidez en A. Y este es igual a área en B por la rapidez en B. Entonces, chicos, vamos a analizar el caudal con el valor de A. El caudal en A vale 6 por 10 a la menos 3. El área en A, según el problema, es 40. ¿Listo? Por la rapidez en A, que estamos considerando V nada más. Por V. ¿Listo? Ahora, recuerda algo. Aquí debes considerar que el área debe estar en metros cuadrados. Por lo tanto, si te dicen que el área está en centímetros cuadrados, ¿qué debo hacer primero? Debo convertirlo, ¿cierto? ¿Y cómo se convierte esto? Multiplicando por 10 a la menos 4. Y esto por V todavía. Mira, aquí la parte operativa es un poco sencilla, porque notamos que este 10 por 10 a la menos 4 es 10 a la menos 3, que se van a ir. Entonces, me quedaría un V. Y un V va a ser igual a 1,5 metros por segundo. Entonces, aquí ya tengo parte del problema. Porque si yo conozco V, ya sé que la rapidez en A es 1,5. Y si la rapidez en A es 1,5, la rapidez en V va a ser igual a 6. Bueno, 6 metros por segundo, porque es el cuádruple. Pero no basta encontrar las rapieces. Ahora debo encontrar la diferencia de presión, que está simplemente a su costadita. Y esa diferencia de presión es igual a 15 medios por la densidad. ¿Y cuánto es la densidad? Mil, profesor. Por la rapidez. Dime, ¿cuánto es la rapidez V nada más? Es 1,5. Pero 1,5 es 15, ¿no? 15 sobre 10. Y esto elevado al cuadrado. Entonces, tendríamos 15 medios por... 15 al cuadrado sería 225. Ya está. Entre 10 al cuadrado, que sería 100. Por 1000. Ahí está. Entonces, simplificando, sería 1, 2. 1, 2. Se van a ir. Ya está. Y al final, toda la operación de esta diferencia de presión, prácticamente, nos va a quedar ¿cuánto? A ver. Nos va a quedar unos 16. Unos 16,9 kilopascales. ¿Listo? Entonces, nuestro resultado para el problema número 19, sería la clave, la clave D. Listo, chicos. Pregunta número 20, chicos. Tema calorimetría. Un recipiente de capacidad calorífica despreciable contiene 40 gramos de hielo a 20, a menos 20 grados Celsius. Pregunta, ¿cuántos gramos de agua a 100 grados Celsius se debe agregar en el recipiente para obtener finalmente agua líquida a cero? Ya está. A ver. Creo que debemos trabajar en una línea de temperatura, ¿cierto? Ya hemos visto este tipo de problemas antes. Graficamos en esta línea todo lo que tenemos. Tenemos 40 gramos a menos 20 grados. De hielo. 40 gramos. Y lo voy a combinar con 100, con una cantidad de agua que está a 100, ¿listo? De agua líquida. Pero yo no sé cuánto es. Voy a ponerle M. Pero al final debo tener agua líquida a cero. El agua debe estar a cero. Para que el agua esté a cero, date cuenta que el agua que está a 100 debe reducir su temperatura. Es decir, debe perder calor. Pero para que el hielo esté a cero debe ganar, ¿cierto? Pero cuando gana calor, recuerda que la temperatura solamente aumenta. Así que cuando esté a cero tendría hielo a cero. Pero yo no quiero hielo a cero. Yo quiero agua líquida. Por lo tanto, le debo dar más calor. ¿Listo? Le debo dar más calor. Y ese calor va a generar que el cuerpo se transforme. El hielo se transforme a estado líquido. Entonces, tú debes recordar que el calor ganado es igual al calor perdido. Pero recuerda que existen tipos de calores. Un calor sensible o un calor de transformación. El calor sensible es el calor que genera un cambio de temperatura. Y el calor de transformación es el que genera un cambio de fase. Entonces tendríamos un calor sensible para el hielo más el calor de transformación para el hielo. Igual al calor sensible para el agua. Ese calor sensible para el hielo, recuerda que es calor específico del hielo, la masa del hielo, por variación de temperatura del hielo. Y el calor de transformación es masa del hielo por calor latente para el hielo. Y este es igual al calor sensible para el agua. Que sería calor específico del agua por la masa del agua por la variación de temperatura del agua. Reemplazando los valores. Valores que ya debes conocer. Pero siempre, o casi siempre, nos van a dar esos datos en los problemas. Aquí tal vez han obviado, pero en un examen siempre nos van a dar, chicos. El calor específico para el hielo se considera un medio. La masa para el hielo es 40. Y la variación de temperatura de menos 20 a 0 sería 20. Masa para el hielo es 40. Calor latente para el hielo es 80. Y este es igual al calor específico del agua, que es 1, por la masa del agua, que es lo que me piden, por la variación de temperatura del agua, que es 100. Date cuenta que aquí todo se opera. Pero antes puedo simplificar dos ceritos, dos ceritos. Y mira lo que nos quedaría. En la parte izquierda, disculpe, en la parte derecha, la masa M, y la parte izquierda tendría 4 por 2 entre 2. Profesor, mejor simplifique el 2 y 2. Y me queda 4. Y 4 por 8 sería 32. Y 32 más 4 sería 36. 36 grámitos. Y esa sería mi respuesta. Problema número 20. La clave sería la B, chicos. Pregunta número 21, chicos. Dice lo siguiente. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales. Entonces me imagino que debo marcar la que es correcta, ¿cierto? Allí faltan las preguntas, ¿no? Entonces vamos a marcar la que es correcta. La fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas puntuales. A. Aumenta al disminuir la magnitud de las cargas eléctricas. B. Disminuye el aumentar la magnitud de las cargas eléctricas. C. Aumenta al disminuir la distancia de separación. Y D. Disminuye al disminuir la distancia de separación. Entonces para eso debes recordar. Si yo tengo dos partículas cargadas, ¿listo? De atracción. ¿Listo? Atracción sería una positiva y una negativa. Sabemos que la fuerza entre ellos es de atracción. Y esa fuerza eléctrica de atracción, ¿cómo se calcula? Como la constante K, producto de cargas, carga 1 entre carga 2, sobre distancia al cuadrado. Entonces ahí nos damos cuenta claramente qué relación existe entre la fuerza y las demás cantidades. ¿Listo? Entonces podemos decir A. Aumenta al disminuir la magnitud de la carga. No, obviamente que no. Si la magnitud de las cargas aumenta, esta fuerza aumenta. Entonces la primera sería incorrecta. Falsa se podría decir. B. Disminuye al aumentar la magnitud de las cargas. Dime, ¿disminuye la fuerza cuando aumenta las cargas? No, aumenta. ¿Listo? Y C. Aumenta al disminuir la distancia de separación. Si la distancia se disminuye, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Aumenta sí o no? Claro, esa es la correcta entonces. Y la B por si acaso. ¿Disminuye al disminuir la distancia? No, eso es incorrecto. Por lo tanto, la clave para el problema número 21 sería la C. Pregunta número 22. Dice lo siguiente. ¿Cuatro esferas idénticas con cargas de 10 microcoulombs, menos 15 microcoulombs, 17 microcoulombs y 20 microcoulombs se ponen simultáneamente en contacto físico? ¿Determinan la carga eléctrica de cada esfera después del contacto? Pregunta clásica y conocida. Yo te pregunto, por más que tú pongas en contacto y los cuerpos empiecen a transferir sus electrones, ¿la carga de todo el sistema, de estas cuatro cargas, cambiará? Recuerda que no, ¿cierto? Existe una conservación de la carga. La carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Por lo tanto, yo puedo decir que la carga antes o al inicio es igual a la carga final. ¿Listo? Profesor, la carga antes sería la carga de las cuatro, ¿sí o no? 10, más menos 15, más 17, más 20. Esta es igual a la carga final. Como son esferas idénticas, la carga final para todas, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces, como son cuatro, sería cuatro veces la carga de cada una de ellas. Entonces, al operar todo esto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría, a ver, 10 menos 15 sería menos 5. 20 menos 5 sería 15. Y 15 más 17, 15 más 17, sería 20, 22. Y esto es igual a 4Q. ¿Listo? Entonces, ya tendríamos el valor de cada, de todas las cargas, ¿cierto? Que sería 22. Ah, no, 32, disculpe. 32. ¿Listo? Al sumar sería 32. Por lo tanto, la carga Q sería 8. ¿Listo? ¿Ocho qué? 8 microcouls. Por lo tanto, la pregunta número 22 sería una clavecencia. Una pregunta clásica. No te olvides, por favor. No importa cuántas cargas se pongan en contacto. La carga al inicio y la carga al final deben ser iguales. Pregunta número 23. Dice lo siguiente. En la figura se muestran las líneas de fuerza del campo eléctrico y las superficies equipotenciales asociadas a una partícula aislada y electrizada. Indique la relación correcta respecto a las magnitudes de los potenciales indicados. Chicos, pregunta ya. Fácil para ti. Bueno, porque en la parte de la teoría de esta semana de potenciales eléctricos, nosotros comparamos cómo es el potencial respecto al campo, ¿sí o no? Y recordamos que el potencial es mayor de donde viene el campo y es menor hacia donde va. ¿Listo? De una manera más práctica, recuerda que el potencial, disculpa, el campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. El campo eléctrico siempre va de mayor a menor potencial. Entonces, si analizamos el campo eléctrico podemos llegar a la conclusión que en esta parte el potencial en 1 es mayor que el potencial en 2. ¿Cierto? Ahora, si te das cuenta, en la parte 2 podemos decir que el potencial en 2 es igual al potencial en 3. ¿Listo? Y si seguimos analizando podemos decir que el potencial en 5 es igual al potencial en 4. Y date cuenta que este 4 también es el mismo que aquí. ¿Qué sería? Podemos decir que el potencial de 2 es mayor que el potencial en 4. Entonces, ya tenemos las relaciones y en base a eso nosotros podemos ya marcar una respuesta. Y dice lo siguiente. A. ¿Potencial en 1 es igual al potencial en 2? No hemos llegado a esa conclusión, no son iguales porque el potencial en 1 es mayor. Entonces, esto no es correcto. B. ¿Potencial en 3 es igual al potencial en 4? ¿Potencial en 3 es igual al potencial en 4? No, profesor, porque están en diferentes líneas equipotenciales. C. ¿Potencial en 1 es mayor que el potencial en 2? ¿Y este debe ser mayor que el potencial en 5? Pero si el potencial en 4 es igual al potencial en 5, dime, ¿eso se cumple sí o no? Claro, este es lo correcto. ¿Y la D por si acaso? ¿Potencial en 1 es menor? Ya no, eso sería incorrecto. Entonces, la clave para el problema número 23 es la clave C. Problema número 24. Dice lo siguiente. Encuentra el potencial eléctrico en el punto P que es generado por dos partículas cuyas cargas eléctricas son menos 6 nanocoulombs y 10 nanocoulombs, donde el punto P se encuentra ubicado a 4 centímetros y 8 centímetros de las dos cargas respectivamente. De tal manera que las cargas eléctricas y el punto P formen un triángulo tal como se indica en la gráfica. Profesor, yo sé que el potencial generado en un punto debido a una sola carga es la constante, la carga sobre la distancia. Pero el potencial en P es generado por dos cargas, carga 1 y carga 2. Pero recuerda que el potencial depende del signo de la carga. Si la carga es positiva, potencial positivo. Si la carga es negativa, potencial negativo. Así que analicemos. Para la carga 1, el potencial será negativo. La constante sería 9 por 10 a la 9. Por la carga 1, que sería 6. Nano, 10 a la menos 9. Sobre distancia. Y la distancia es 4 centímetros. Pero recuerda que 4 centímetros se transforma multiplicando por 10 a la menos 2. Más el potencial 2, que sería positivo porque la carga es positiva. La constante es 9 por 10 a la 9. La carga sería 10 por 10 a la menos 9. ¿Cierto? Sobre la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia sería 8 centímetros. 8 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Mira, debes recordar algo. La parte operativa ya queda de lado y va a depender de ustedes cómo operar. ¿Listo? No debemos complicarnos la vida. ¿Listo? Date cuenta que el 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se van. 10 a la 9 y 10 a la menos 9 se van. ¿Listo? Y mira lo que nos quedaría por aquí. ¿Listo? Me va a quedar un menos 9 por 6 entre 4. ¿Listo? 9 por 6 entre 4. Listo. Ahí está. Por 10 al cuadrado. Y por aquí me va a quedar 9 por... Aquí como para dar un poquito de forma nada más. Sacas mitad, 5. Mitad, 4. De tal manera que me va a quedar 9 por 5 por 10 al cuadrado sobre 4. ¿Y por qué hice eso? Para que se generen fracciones homogéneas. Date cuenta que arriba del 4 me queda un menos 9 por 6. ¿Y 9 por 6 cuánto es, chicos? ¿Es 54 o sí o no? 54. ¿Ya está? Y acá tengo un 9 por 5 que sería 45. Entonces sería un menos 54 más 45 por 10 al cuadrado entre 4. Menos 54 más 45 tú sabes que es menos 9. ¿Cierto? Menos 9. Entonces sería menos 9 por 10 al cuadrado sobre 4. ¿Y eso cuánto es? Si nosotros operamos, ¿cuánto sería? Sería menos 9 por 10 al cuadrado sobre 100 y 100 entre 4 sería 25. Entonces, por lo tanto, el potencial en el punto P sería igual a negativo 9 por 25 que sería 225 volts. Y la clave para el problema número 24 sería la B. Ahora, chicos, continuando con la semana de repaso, problema número 25. Dice lo siguiente. Se tiene un alambre de cobre de longitud de 12 metros, radio R, y cierta resistencia eléctrica. Determine la longitud de otro cable del mismo material con radio 2R para que tenga la misma resistencia. Ya está. A ver, tú debes recordar que la resistencia eléctrica es igual a resistibilidad por la longitud sobre área. ¿Cierto? Recordemos eso. Ahora, debo analizar para un caso 1 y para un caso 2. A ver, para el primer caso, la resistencia R1 es igual a resistibilidad por el material, la longitud, que es 12 metros, entre el área. Profesor, pero el área, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, si te dan un radio, ¿cómo lo calcularías? Como pi por radio al cuadrado. Y para el segundo caso, es una resistencia 2, la resistibilidad, por la nueva longitud, yo no sé, es L, voy a ponerle, sobre el área. Que sería pi por radio al cuadrado. Pero ahora tu radio es 2R. Entonces, sería 2R elevado al cuadrado. Y como estas dos, ¿cómo deben ser iguales? Mira, las voy a igualar entonces. Profesor, ¿no las divide? Bueno, si tú divides, recuerda que la división sería 1, porque son iguales. Se podría decir que es casi lo mismo. Entonces, tendría densidad por 12 sobre pi por R al cuadrado. R al cuadrado igual a resistibilidad por L sobre pi por 2R al cuadrado, que sería 4R al cuadrado. ¿Qué le saco? Resistibilidad, resistibilidad se va. Pi, pi, chao. R al cuadrado, R al cuadrado, también se va. Y dime, ¿cuánto sería la longitud? Sería 4 veces 12. Entonces, la longitud sería 48 metros. Y la clave para el problema número 25 sería la C. A ver, pregunta número 26. Las medidas de seguridad son necesarias para evitar las lesiones cuando se trabaja con la corriente eléctrica. Los conductores, como los cables, están recubiertos con un material aislante para poderlos manejar sin peligro. Sin embargo, cuando una persona entra en contacto con un conductor cargado, podría existir una diferencia potencial a través de la parte de su cuerpo. El grado de lesión que sufre la persona, en este caso, depende de la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de su cuerpo y la trayectoria del circuito. Si la resistencia del cuerpo es del orden de 0,5 mega ohm para un voltaje de 120, ¿cuál sería la corriente que percibiría la persona? Profesor, me están diciendo que la resistencia de una persona es de 0,5 mega ohms. Y si considero un voltaje de 120, ¿cuánto sería la corriente que estaría fluyendo? Para eso, debo recordar la famosa ley de ohm. Según ohm, la diferencia potencial es igual a corriente por resistencia. Por lo tanto, la corriente sería diferencia potencial sobre resistencia. Si yo reemplazo los valores, sería 120 entre 0,5 mega, que sería 10 a la 6. ¿Listo? Entonces, operando un poquitito, ¿cuánto nos quedaría? La corriente sería igual a 120 entre 0,5, que recuerda que es un medio, sería 240. Entonces, 40, por 10 a la menos 6. ¿Listo? 10 a la menos 6. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, las claves están en función de 10 a la menos 3, es decir, mili. Por lo tanto, sería 0,24 miliámperes. Y la clave para el problema número 26 sería la clave B. Pregunta número 27. Dice lo siguiente. Determine la rapidez con la que se debe ingresar un electrón perpendicularmente a la región de un campo magnético homogéneo de 20 microteslas para que describa una circunferencia de 9,1 centímetros de radio. Considera que la masa es 9,1 por 10 a la menos 31. Profesor, me hablan de una partícula que describe una trayectoria circular cuando ingresa a un campo magnético. Entonces, eso me hace recordar la siguiente relación. Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Profesor, pero la fuerza centrípeta sería la fuerza magnética. Y esta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que no sé cuánto es. ¿Cierto? Pero como me piden la rapidez, voy a poner rapidez al cuadrado sobre radio. Esa fuerza magnética es carga, rapidez por campo, y esto es igual a la masa, rapidez al cuadrado sobre radio. Aquí ya tú sabes qué hacer. Una rapidez, una rapidez se va, y de aquí despejas lo que yo quiero, que es la rapidez. Que es carga, campo, radio, sobre la masa. Y de aquí ya empiezo a analizar y a reemplazar. Reemplazando, la carga de un electrón. Profesor, ¿cuánto es la carga de un electrón? Profesor, yo me acuerdo que es 1,6 por 10 a la menos 19. Muy bien. La intensidad del campo sería 20. Microtesla, 10 a la menos 6. Por el radio, ¿cuánto es el radio? 9,1. Pero en centímetros, profesor, pasa los metros, 10 a la menos 2. Entre la masa, que es 9,1. Qué conveniente, ¿no? Por 10 a la menos 31. Date cuenta que ese 9,1, 9,1 se va a ir. ¿Y cuánto me quedaría la rapidez entonces? Nos quedaría 32 por 10 a la menos 4 metros por segundos. Y de esa manera ya tenemos la respuesta para el problema número 27. La clave sería la D. Pregunta número 28. Un alambre conductor M y N transporta una corriente eléctrica de intensidad de 5 amperes y se encuentra en la región de un campo magnético homogéneo. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre la porción del alambre conductor MN de 30 centímetros. Profesor, ¿cómo se calcula el valor de la fuerza magnética sobre un conductor? Profesor, ¿fácil? Profesor, se calcula con Bilsen. Esa fuerza magnética es igual al Bilsen. Pero recuerda algo, lo más importante es el ángulo. ¿Ese ángulo cuánto será? ¿37, profesor? No, no, no. ¿O sí? ¿Cuánto crees que sea? Date cuenta que en esta parte de magnetismo, de inducción magnética, el ángulo era muy importante. Cuando es la fuerza magnética, el ángulo es formado por la dirección de la corriente, y ¿quién más? Y la dirección del campo. Profesor, este es el campo. Esta es la corriente. Y si te das cuenta, la dirección de la corriente con el campo forman este ángulo, que sería 30 y 37. Ah, entonces sí estamos bien. En cambio, cuando tú analizas inducción electromagnética, el ángulo es respecto a una línea normal. Entonces, no debes confundirte, por favor. Entonces, reemplazando, la intensidad del campo es 10 militesla, 10 por 10 a la menos 3. La intensidad de la corriente es 5. La longitud es 30 por 10 a la menos 2. Por el seno de 37, que es 3 quintos. Entonces, tú sabes que es 5 y 5. Y al operar, mira lo que nos quedaría. Mira, creo que fácilmente yo diría que este 10, con este 10, es 10 al cuadrado. Y con este 10 a la menos 2, se van a ir. Entonces, me queda 3 por 3, 9. Por 10 a la menos 3. Entonces, la fuerza magnética es 0. Ah, no, mira, escucha bien. Las claves están en mili y otras en decimales. Creo que como es un 10 a la menos 3, nos conviene colocarlo en mili. Mili, newton, ¿cierto? Entonces, nuestra clave para el problema número 28 sería la clave A. Pregunta número 29. Dice lo siguiente. Una barra cilíndrica es enrollada con 16 espiras de alambre conductor. Si el flujo magnético inicial es nulo y al final es 80 mili. Webers, determine el intervalo de tiempo para que la magnitud de la FEN inducida sea 0.24. Ya está. Me hablan de una FEN inducida. Recuerda que la FEN inducida es igual al número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. Esto en valor absoluto. ¿Listo? A ver. La FEN es 0.24. Número de espiras es 60. Variación de flujo. Flujo final menos flujo inicial. Profesor, pero si el inicio era nulo y después es 80. Bueno, la variación ¿cuánto es? 80. 80 por 10 a la menos 3. Entre el tiempo. ¿Listo? Entonces, el tiempo es igual a 60 por 80 por 10 a la menos 3. Entre 0,24. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría al final el tiempo? ¿Listo? A ver. Entonces, mira, tú puedes analizar por aquí. 6 por 8. ¿Cuánto sería? 48. Y 48 entre 24 sería un 2. ¿Cierto? Ahora, ese 0.24 es por 10 a la menos 2, ¿sí o no? Entonces, ese 10 a la menos 2. Esta comita, 10 a la menos 2, se va con este 10. Y este 10 a la menos 3, que es 10 a la menos 2. Entonces, solamente me quedaría 20. 20 segunditos. Y la clave para el problema 29 sería la pregunta número 30. La barra conductora de 2 metros de longitud y de 3 ohm de resistencia eléctrica se desplaza con una rapidez constante de 0,1 metro por segundo sobre rieles conductores de resistencia eléctrica despreciable. Determine la intensidad de la corriente eléctrica y el sentido de esta. A ver, primero, para calcular la intensidad de la corriente, debo saber la FEN. La FEN inducida, para una barra conductora, se calcula con el campo, la rapidez por la longitud. ¿Cierto? Ya está. ¿Cuánto es el campo magnético? Es 6 tesla. La rapidez con la que se mueve, 0,1. Y la longitud sería 2. Por lo tanto, la FEN claramente es 1,2 volts. Aplicando la ley de Ohm, tendríamos que el voltaje, o mejor dicho, la FEN, es igual a la corriente por la resistencia. Profesor, la FEN es 1,2. Es igual a la corriente por la resistencia que vale 3. Entonces, claramente, la corriente, ¿cuánto es? 0,4 amperes. Creo que el valor no es tan complicado obtenerlo. La parte tediosa sería la dirección, ¿cierto? Y creo que este tipo de gráficas ya lo hemos visto en la teoría. De esa semana, obviamente. Así que vamos a recordar. Ahora, al inicio, sobre esta parte rectangular, ¿cuántas líneas de campo están atravesando? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero cuando la varilla empieza a moverse hacia la derecha, dime, ¿el número de líneas aumenta o disminuye? Profesor, el número de líneas aumenta. Si el número de líneas aumenta, yo ya sé que el flujo está aumentando. Y si el flujo aumenta, ¿qué debe hacer el sistema? Contrarrestar con líneas de campo en dirección contraria. Entonces, si debo graficar líneas de campo en dirección contraria, debo graficar líneas entrantes. Y si grafico líneas entrantes, esto representa el campo inducido. Y si el campo inducido es, disculpa, líneas de dirección saliente, porque el campo externo es entrante. Campo externo entrante, yo debo graficar líneas de dirección contraria, que serían salientes. Y si el campo es saliente, la dirección de la corriente es en sentido antihorario. Aplicando la regla en la mano derecha, la dirección sería antihorario. Y la clave para nuestro problema número 30 sería la clave D. Pregunta número 31. Dice lo siguiente. En el gráfico se muestra un bloque conectado a un resorte sin deformar. Si el bloque es desplazado 30 centímetros hacia la izquierda y se suelta, entonces después de pi doceavos segundos, pasará por su posición de equilibrio, por primera vez. Determine la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Listo? Entonces ponemos por aquí. Recuerda que la ecuación del movimiento armónico simple está definida por esta de aquí. X es igual a seno de omega por T más un ángulo de fase inicial. ¿Listo? Ahora. Recuerda que se coloca seno porque se analiza respecto al eje vertical, ¿sí o no? Respecto al eje vertical, ¿cuánto se estará desplazando? Se podría decir. ¿Listo? Entonces, el movimiento comienza en la parte izquierda. ¿Listo? En la parte izquierda se podría decir que por acá. Si comienza en la parte izquierda, ¿listo? Y ahora va a empezar a moverse hacia la derecha. Entonces, yo debo analizar, debo analizar, ¿cuánto sería el ángulo de fase inicial? ¿Listo? Ahora. Recuerda que el ángulo de fase inicial lo vas a analizar respecto al eje vertical. Respecto a este eje vertical. Respecto a este eje. Te vas a mover a la derecha. ¿Listo? Y si te vas a mover en esta dirección. Haciendo la similitud con movimiento circular, se parece que es así. ¿Listo? Vas a empezar a moverte en esta dirección. En el sentido antihorario siempre. ¿Listo? Entonces, el ángulo de fase inicial sería todo este. ¿Sí? Y claramente sería 3 pi medios. ¿Sí? Bueno, tu ángulo de fase inicial es 3 pi medios. ¿Ya está? Ahora. Luego de calcular el ángulo de fase inicial, nos faltaría calcular la amplitud. Pero como tú has desplazado 30 centímetros hacia la izquierda, se supone que desde ahí va a comenzar tu movimiento hasta la posición de equilibrio. Por lo tanto, esa distancia siempre se va a repetir a ambos lados. Entonces, podemos decir que la amplitud es igual a 30 centímetros. Que en metros sería 0,3. ¿Cierto? Ahora me falta la frecuencia angular. Pero, la frecuencia angular, ¿qué cosa es? La frecuencia angular era igual a 2 pi sobre el periodo. Y el periodo representaba, ¿qué cosa? El tiempo que demoraba en dar toda una oscilación. Pero mira, te dicen lo siguiente. Que después de pi doceavos segundos, pasará por su posición de equilibrio por primera vez. Es decir, que en este trámito, de este punto hasta este punto, por primera vez, ¿cuánto tiempo te demoras? Pi doceavos. Pero dime, ese tiempo en la teoría, ya no hemos visto, representa, ¿qué cosa? La cuarta parte del periodo, ¿sí o no? Y si representa la cuarta parte del periodo, dime, ¿cuánto es el periodo entonces? El periodo sería igual a pi tercios. Ah, profesor, entonces, usted me está diciendo que este omega sería 2 pi entre pi tercios. ¿Y eso qué me generaría? Que la frecuencia angular sería igual a 6 radianes por segundos. Entonces, creo que ya tenemos todo claro. X es igual a la amplitud, que sería 0,3. Por el seno de omega, 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 vale 6 por t. Más el ángulo de fase inicial, que sería 3 pi medios. ¿Cuál sería la clave para este problema número 31? La clave sería la A. ¿Listo, chicos? Pregunta número 32. El péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o varilla ideal. Sujeta un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical. Para el caso donde el péndulo presenta una longitud L y un periodo de 2 segundos, ¿en cuánto debe variar la longitud del péndulo para que el nuevo periodo sea 6? ¿En cuánto debe variar? Entonces, para eso voy a analizar dos situaciones. Entonces, caso 1 y caso 2. ¿Qué fórmula voy a analizar? Para el periodo del péndulo simple, recordar que es igual a 2 pi por la raíz de L sobre la gravedad. Periodo 1 es igual a 2 pi por la longitud L sobre la gravedad. Periodo 2, 2 pi por la nueva longitud. ¿Listo? Longitud 2, voy a ponerle. Aquí voy a poner longitud 2. Sobre la gravedad. ¿Está? Ahora, según el problema, ¿en cuánto debe variar la longitud para que su nuevo periodo sea 6? Es decir, que al inicio el periodo era 2 y ahora el periodo es 6. Entonces, considerando esos dos valores, mira lo que tengo que hacer. Voy a dividirlos. 2 entre 6 sería igual a 2 pi por la raíz de L sobre la gravedad. Entre 2 pi raíz de L2 sobre la gravedad. Dime, ¿quién sería 2 pi? 2 pi se van. Gravedad, gravedad se van. Mitad 1, mitad 3. Entonces, me quedaría 1 tercio es igual a raíz de L sobre L2. Entonces, de aquí podremos decir que L sobre L2 es igual a 1 sobre 9. Entonces, L2 es igual a 9L. Si tu nueva longitud es 9 veces L, dime, ¿en cuánto está variando? Entonces, podemos decir por aquí que la variación de la longitud es igual a 8 en 8L, ¿sí o no? Estás variando en 8 veces tu longitud. Entonces, la clave para el problema número 32 sería la C. Problema número 33, chicos. Dice lo siguiente. El murciélago vuela en cuevas totalmente oscuras y para esquivar los obstáculos utiliza el sonido. Pero la frecuencia más elevada que puede emitir y detectar es de 8500 Hz. Si creamos un dispositivo que puede emitir y detectar el doble de la frecuencia del murciélago, ¿cuál será el tamaño de los objetos más pequeños que puede detectar nuestro dispositivo? Considera que la velocidad del sonido es de 340 mts por segundo. La frecuencia para los murciélagos, bueno, la frecuencia que pueden escuchar los murciélagos es de 8500 Hz. ¿Listo? En base a eso, en base a esa frecuencia, las ondas que genera el murciélago tendrán una cierta longitud de onda. ¿Listo? Y por esa longitud de onda es lo que estos murciélagos pueden percibir, ¿no? Es decir, que el tamaño es básicamente en base al tamaño y la longitud de onda. ¿Listo? Pero si nosotros generamos un artefacto que puede generar el doble de frecuencia, entonces, obviamente, ¿qué pasará con la longitud de onda? También cambiará, pues, ¿no? Entonces, el tamaño que se puede percibir con estos objetos también va a cambiar. ¿Listo? Y viene a ser en base al tamaño de las longitudes de onda. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es básicamente lo que nos están pidiendo. Calcular el tamaño de los objetos más pequeños que puede detectar. Es decir, calcular la longitud de onda de nuestra nueva onda emitida. ¿Listo? Entonces, diríamos por aquí. Se sabe que la rapidez es igual a lambda por la frecuencia. Y esa rapidez del sonido ahora es 340. La longitud de onda no lo sé. Pero la frecuencia que nosotros vamos a analizar ahora no va a ser 8500, sino el doble. Es decir, dos veces 8500. ¿Listo? Porque me dicen el doble de frecuencia. ¿Listo? ¿Cuál sería el tamaño de los objetos más pequeños que se pueden detectar de dispositivos? Sabiendo, hace un momento me dicen, que puede detectar el doble de la frecuencia del murciélago. Así es decir, que el doble sería dos veces 8500. Entonces, si nosotros despejamos, sería 340 sobre 2 por 8500. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos quedaría toda esta operación? Entonces, esto nos quedaría 0,02 metros. Pero en centímetros, tú sabes que esto es igual a 2 centímetros. Entonces, si nuestra longitud de onda es de 2 centímetros, los objetos que puede medir es mínimo de 2 centímetros. Porque es lo que puede detectar nada más. Entonces, la clave sería la B. Pregunta número 34. El diapasón es un objeto de metal en forma de U, que es utilizado para afinar instrumentos musicales. Cuando este diapasón es golpeado, emite una onda sonora de una sola frecuencia equivalente a 6600 Hz, la cual se propaga con una rapidez de 330 metros por segundo. Determine su longitud de onda y su nivel de intensidad cuando la onda llega a un receptor con una intensidad de 10 a la menos 10 watts sobre metros cuadrados. A ver, primero la longitud de onda. Sabemos que la longitud de onda está relacionada con la rapidez de propagación, que es igual a lambda por la frecuencia. Esa rapidez es igual a 330 lambda por la frecuencia, que vale 660. Por lo tanto, la onda es igual a 330 entre 360. ¿Y esto cuánto es? Un medio, que equivale a 0,5 metros. ¿Listo? Ahora, me piden el nivel de intensidad, sabiendo que la intensidad vale 10 a la menos 10. Si tú aplicas la fórmula, te puedes demorar, pero mejor aplicamos esto. Si es 10 a la menos 10, el 10. ¿Cuánto le falta para hacer 12? 2. Por lo tanto, la intensidad sería, dijo el padre, como vale 2 lo que falta para hacer 12, nuestro nivel de intensidad sería 20 decibeles. Entonces, nuestra clave para el problema número 34 sería la clave C. A ver, chicos. Pregunta número 35. Dice lo siguiente. Un cuerpo es pesado en un laboratorio y se encuentra que su masa es de 30 gramos. Después es enviado a una nave espacial cuya velocidad es de 0,80 C. Si vuelve a pesar durante el vuelo, su masa será, listo. A ver, dime, ¿qué pasa con la masa cuando ya esté en movimiento? Aumenta, ¿sí o no? Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. La masa de un cuerpo en movimiento es igual a la masa del cuerpo en reposo entre raíz de 1 menos V sobre C elevado al cuadrado. La masa del cuerpo en reposo, según el problema, es 30 gramos. Mira, yo voy a trabajarla en gramos para que mi resultado me salga en gramos. Entre la raíz de 1 menos V sobre C. Profesor, ¿V cuánto es? 0,8 C. Entre C elevado al cuadrado. Creo que esta parte ya la conocemos. Me queda 1 menos C y C serán. 0,8 es 8 sobre 10. Sería 64 sobre 100. Entonces, al restar y sacar raíz, mira lo que nos queda. Me quedaría raíz de 36 sobre 100. Y eso tú ya sabes que valdría 6 décimos. Entonces, claramente, la masa, ¿cuánto sería? 300 sobre 6. Y eso sería 50. Y eso comprueba que cuando un cuerpo está en movimiento, cercanas a la velocidad de la luz, la masa aumenta, ¿cierto? Y mi resultado sería la clave L. Pregunta número 36, chicos. Y última pregunta. Dice lo siguiente. En el efecto fotoeléctrico, ciertos materiales emiten electrones cuando sobre ellos incide cierta radiación. Si tenemos una superficie de sodio sobre la cual incide una radiación de 300 nanómetros de longitud de onda, si la superficie tiene una función trabajo de 2,46 electrovolt, determine la energía cinética máxima de los fotoeléctrones. A ver, tema, efecto fotoeléctrico. Recordemos, la energía de los fotones es igual a nuestra función trabajo más la energía cinética máxima. Esa energía de los fotones se calcula de dos maneras. Conociendo la frecuencia o conociendo la longitud de onda. En esta parte me piden conociendo la longitud de onda, que sería h por c sobre lambda. Y esta es igual a la función trabajo más energía cinética máxima. Reemplazando los valores. H, constante de plan, sería 4,14 por 10 a la menos 15. Por la velocidad de luz, que es 3, por 10 a la 8. Sobre lambda, que es 300. Por 10 a la menos 9. Esta es igual a nuestra función trabajo, que es 2,46. Más la energía cinética máxima que me están pidiendo. Debería operar todo esto, mira. Diremos lo siguiente. 3 y 3 se van, ¿cierto? Ahora me quedaría lo siguiente. Arriba me queda 4,14 por 10 a la menos 15 por 10 a la 8. Sería 10 a la menos 7. Entre 2 ceritos, que es 10 al cuadrado, por 10 a la menos 9. Sería 10 a la menos 7. Igual a 2,46 más la energía cinética máxima. Profesor, ese 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7 se van, ¿cierto? Entonces me estaría quedando que la energía cinética máxima es igual a 4,4 menos 2,46. Y eso, ¿cuánto me daría? Me daría 1,60. A ver, si restes esto, me saldría 4, me saldría 9 y 1, ¿cierto? 1,94. ¿Listo? Ah, no, disculpa, disculpa. A ver, no te confundas por aquí, por favor. Mira, a ver. Date cuenta que el valor que nosotros debemos reemplazar sería este. 4,14. ¿Listo? 4,14 que sería nuestra constante de plan. 4,14. Ahí está. Listo. Y con eso realmente nos sale 1,68. Unidades electrovolts, que son las mismas unidades que nuestra constante de plan. Y con eso ya tendríamos la última clave para los problemas de repaso, que sería la A, chicos. Bueno, chicos, hemos terminado los problemas de la semana de repaso. Ahora esperemos que tú sigas con algunos problemas adicionales, ya de otros boletines, otros materiales, para que puedas reforzar y estar listo para tus futuros exámenes. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Gracias, chicos.